Entre todos, la manera más amable de estar siempre contigo, entre todos, día a día estamos informándote, entre todos, la noticia, la opinión oportuna, entre todos, porque somos entre todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias, gracias por acompañarnos aquí en Entre Todos, el punto de vista de Sonora. Estamos iniciando semana y estamos iniciando el reto. Ah, así es. El reto. Ya estamos con... Gracias. 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 Esa es la palabra, irresponsable. Y en Estados Unidos ahorita está en una campaña. Sí es cierto, a lo mejor no te contagias, pero contagias. Claro, claro. A lo mejor no te, era asintomático, pero contagias a alguien que sí se puede morir. Y haces daño, haces daño. Muy bien. Bueno, mire, también tenemos invitado a Jorge Cortés, el Lawrence, cardiólogo e intervencionista, pero es una especie, pues ahorita que digamos, domina el tema del COVID, siempre hay temas interesantes. Y en los videos que son noticias en la red, pues un ladrón logra burlar a los guardias, pero al final se lleva una sorpresa. Y bueno, y también le tendremos un niño que tiene madera de campeón de boliche. Va a ver qué clase de campeón. Y tres hombres valientes se enfrentan a una terrible bestia. Vamos a ver cómo queda esto. Muy bien, gracias por ser parte de esta historia. Gracias por acompañarnos aquí en este espacio de información. Hoy por hoy el noticiero más visto en todo Sonora. Un noticiario que nos vemos, por supuesto, en muy buena parte de Arizona, en las grandes ciudades de Arizona. Saludos a Tucson, saludos a nuestros amigos y familiares allá en Phoenix. Y saludos también allá a California, allá en California, donde hoy vamos a tener también un enlace. Y ya van a ver en qué lugares nos estamos viendo por allá en California. Si quieren mandar algún mensaje, pues aquí se los vamos a leer con muchísimo gusto. Muy bien, vámonos a la información rápidamente. A pesar de que este fin de semana se confirmaron 1,119 pacientes con COVID y se registraron más de 100 defunciones, más de 100, las playas de Bahía de Quino, de San Carlos, de Peñasco y las bocas lucieron llenas. Así lo reportó la Secretaría de Salud. Es una pena y tristeza, señaló la dependencia, que la población no responda a las medidas preventivas para evitar el contagio y sienta que anda de vacaciones. Tan solo este domingo, déjenme decirles, 570 nuevos casos para acumularse, 20,592 positivos y 1,929 defunciones en Sonora asociadas a la enfermedad. La enfermedad del virus ya tiene presencia en 65 municipios, ¿se acuerdan? Cuando íbamos en 20, bueno, 65 municipios de los 72 sonorenses al integrarse a la lista ya van a Michi con un caso, lo que representa que esta enfermedad, bueno, pues ya está prácticamente en todo el estado. Bueno, a ver entonces, pues es que fue un fin de semana de muchos casos. De muchos casos y de muchos eventos, y de muchas fiestas, y de muchas reuniones, y de muchas salidas, y de poco control. Poco cuidado, ¿no? Bueno, miren, las playas de San Carlos, a propósito, lo hicieron a reventar con vacacionistas que se olvidaron de la contingencia de salud y agarraron la pachanga. Gran afluencia de visitantes registraron durante sábado y domingo las playas de San Carlos, donde las autoridades municipales cumplieron con la advertencia de colocar un filtro, ahí se realizó la prueba de alcoholimetría a automovilistas, además de revisar la temperatura a las personas y la recomendación de cumplir con el uso de cubrebocas y a aplicar la sana distancia. La directora de Salud Municipal, doctora Silvia Montero Sánchez, dijo que desafortunadamente en los vehículos se constató que los conductores manejaban algunos bajo los influjos de las bebidas embriagantes, haciéndose cargo los agentes del Departamento de Tránsito Municipal. Asimismo, lamentó que familias integradas por menores de edad, mujeres embarazadas, jóvenes y adultos mayores, viajaban a bordo de los vehículos sin las medidas de prevención para evitar posibles contagios de coronavirus. Estamos tomando la temperatura y dándole la recomendación a las personas que vienen, se pongan el cubrebocas porque están bajando sin cubrebocas toda la familia y vienen en estado alcohólico, en la mayoría de ocasiones toda la familia viene en el aire. Y pues para que no haya accidentes, porque usted sabe que cada persona que maneja con los influjos del alcohol puede ocasionar o matar a varias personas inocentes que van en la carretera. Desde Guaymas, informa para Entre Todos Telemax, Manuel Ravagoparra. Bueno, pues ahí están abarrotadas prácticamente las playas y bueno, pues algo, creo que algo no acabamos de entender todavía. Y ya estamos viendo, ¿no? Ya los problemas, ya la gente como que llegó a un nivel y ya no se está, como se dice, la contención. La empresa de contención ya se vino abajo, ya no hay forma de parar. Bueno, y también se abrieron este fin de semana, o se reabrieron, más bien los pasos fronterizos entre Sonora y Arizona y las garitas, bueno, pues abarrotadas. Largas filas se registraron en los puertos fronterizos a raíz de la reapertura de varios destinos turísticos en Sonora, donde hubo una gran afluencia de visitantes extranjeros. Este domingo, una muy nutrida fila de vehículos se pudo observar en el acceso de la garita mariposa Nogales número 3 hacia el vecino estado de Arizona. Cabe mencionar que estas esperas que ascendieron a más de tres horas fueron por ciudadanos o residentes estadounidenses, ya que el cruce a turistas mexicanos sigue restringido, derivado del cierre parcial decretado por el gobierno federal de Estados Unidos como parte de los efectos de la pandemia del COVID-19. Usueros de redes sociales se manifestaron en contra que los residentes del vecino país sigan entrando hacia México con tanta facilidad, tomando en cuenta que por lo menos Arizona reporta al día de hoy 179.497 casos positivos de coronavirus. Con información e imágenes de Leazar Álvarez para Entre Todos Telemax, Marcela Sobarso. Oye, sí, pero se supone que hasta el día 21 ya es oficialmente que posiblemente se vuelvan a ir. Que es posible de aquí para allá. De aquí para allá, pues esto es de aquí para allá. Sí. Entonces, este... No, pero yo creo que son gringos regresando. El famoso norteamericano que regresa de su fin de semana, de sus vacaciones. ¿Pero qué es ahora? ¿No hay puente? Pues no. Pero les va, les quita muy a gusto. Bueno, creo que igual, ¿eh? No estamos controlando a nadie que entra y, bueno, pues la salida menos. Y luego, Arizona, uno de los estados con más casos de COVID. El más, el de más casos. El de más casos de COVID. Sí, y sin embargo, no hay filtro. Entran como Pedro por su casa y llegan a donde quieren llegar. Si traen contaminación, pues aquí la dejan y se van. Están a gusto. Bueno, y pues ¿con cuántos dólares dejarán para que valga la pena? Bueno, mire, el nacer, una bebé de nombre Maríane dio positivo al COVID, por lo cual su familia tuvo que esperar poco más de 15 días para poder tenerla en los brazos sana y salvo. Tuvieron que pasar 16 días después de su nacimiento para que pudiera estar en los brazos de sus padres. Así fue el reencuentro entre un cúmulo de emociones. Al nacer, Maríane dio positivo a COVID. Fue ingresada al Hospital Infantil del Estado. Luego de permanecer por varios días en tratamiento, superó la enfermedad y se convirtió en la primer bebé dada de alta. Con las medidas sanitarias, sus padres la recibieron sin perder la mirada en su rostro. El aplauso no se hizo esperar como muestra de una victoria en la lucha diaria de médicos y enfermeras. De acuerdo a la estadística de la Secretaría de Salud, en Sonora, 180 mujeres embarazadas han dado positivo a COVID. Mismas que deben implementar medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y acudir a valoración médica ante el primer síntoma sospechoso. Al momento en el Estado, se acumulan 259 casos pediátricos. Todos los pacientes de 0 a 17 años se encuentran estables de salud. Sin tu limón, entre todos, Telemax. Bueno, pues ahí está, la bebé está recién nacida, nació con COVID. Y pues obviamente que los padres, pues, ¿cómo se la transmitieron? La mamá. La mamá, sí. A través de la sangre. Sí, que ya se ha comprobado que puede ser transmitida así. Sí. Y este, bueno, pero independientemente, tuvieron que esperar las dos semanas, los 16 días para poderla tener. Sí, pero imagínate qué angustia, ¿no? Qué desesperación. Pongo en lugar de los padres que en saber, y luego te tienen aislado, pues, como un maldito de COVID. Sí. Entonces, la pequeña, y no poder tenerlo, no poder estar ahí la mamá. Hijo, bueno, qué desesperación. Bueno, pues ya, afortunadamente ya. Y déjame decirles que este fin de semana, este fin de semana, un cumpleañero se festejó en grande. Sí, hizo una fiestecita ahí con un poquito más de 200 invitados en la zona rural de Hermosillo. Por lo cual, ahora, bueno, pues, va a enfrentar el pago de una multa al hacer caso miso de la alerta naranja que actualmente tenemos aquí en la capital. Vamos a ver. Una multa superior a los 43 mil pesos deberá pagar el cumpleañero y líder setemista de una maquiladora en Hermosillo que el fin de semana organizó una fiesta con el Contacto Norte en el Campestre Manantial. Sus invitados superaban los 200, motivo por el cual fue necesaria la intervención de tres unidades de la Policía Municipal para detener el evento y desalojar a los asistentes. Gino Saraco, director de Inspección y Vigilancia, señaló que la situación actual de pandemia nos recuerda que estos eventos sociales están prohibidos. Aquí sin las más medidas de salubridad y con una inconsciencia bárbara se llevó a cabo ese evento donde la verdad es que parecía baile popular y también la magnitud de ese baile. Parecía baile popular y sobre todo hacerle llamado a este líder sindical de esta maquiladora en Hermosillo, donde la verdad estamos las autoridades como autoridades. Hay que poner los ejemplos y en esta ocasión no fue el caso de esta persona que si bien es cierto, él comanda y él representa un gran número de personas, él mismo está poniendo un mal ejemplo. Saraco Morales agregó que aunado a este evento, se interpusieron este fin de semana nueve sanciones de 13 mil pesos en domicilios particulares por alto volumen en Las Minitas, San Pedro, Pueblitos y Puerta Real, en los cuales se entregaron cinco citatorios para presentarse al juez cívico y realizar en un lapso de 48 horas trabajo comunitario o el pago de la multa. Pese a todo este panorama, Gino Saraco dijo que las fiestas disminuyeron este fin de semana comparado con el anterior, donde también se reflejó un número de reportes a la baja. De 113 se redujeron a 89 este fin de semana. Informa para Entre Todos Telemax, Brenda Hernández. Bueno, ¿por qué no dan el nombre? Me gustaría primero saber el nombre de este líder sindical, que no sé por qué lo protegen, y me gustaría también saber qué maquiladora para en dos semanas darnos una vueltecita y saber cuántos están contagiados por haber ido a esta reunión, a esta fiesta. Cuando uno, la Secretaría de Salud debe exigir... No veo un solo cubrebocas. No sé. No veo un control... ¿Sana distancia? No, 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 no. Bueno, pues ahí está. Ya nomás falta ahí el compadre Duarte Rodel. Parece el reventón norteño. El frijolitos pintos. Y el frijolitos pintos. Bueno, pues sí, tristemente. Bueno, y más coraje da que no invita. No, no, no. No se vale, no se vale, no se vale, no se vale, y son deberes, fregaderas. Sí, sería interesante conocer esos, como dices tú, el nombre del líder, para saber quién es tan inconsciente. Y número dos es el nombre de la maquiladora. Sí, pero en dos semanas damos una vueltecita. En dos semanas se vuelve un poco de infección. A ver cuánta, qué tan está la ausencia ahí de trabajadores. A ver, vamos a ver, ojalá. Ojalá y no pase nada, pero bueno. Ojalá. Mire, también otro, pues un escándalo, pero ya hasta a nivel nacional, este, porque sí sabemos de quién es. Ahí en el estado de Jalisco se encuentra en rojo el... A pesar de que el semáforo está en rojo ahí en Jalisco, el fin de semana se llevó a cabo la boda de Camila, la hija del cantante Alejandro Fernández, con Franco Barba. Ahí lo vemos bailando. La ceremonia se llevó a cabo el 1 de agosto en Guadalajara. Varios medios de comunicación hicieron eco de la noticia y mencionaron que la boda fue para 1.500 invitados, pero que habían cumplido con todas las normas sanitarias. ¿Cómo? ¿Cómo? No se ve. Se encontró las 1.500 invitados. Pero ve, en la ceremonia religiosa... Sí, no, 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 la misa, estaban en unas banquitas. Y aquí lo dice. Se ve que los mismos sacerdotes los puso en orden. Tenían permiso para hasta 50. Sí. Y distanciamiento de un metro y medio y uso obligatorio de cubrebocas. Sí, pero 1.500 invitados. Y ahí sí se respetó. Ya había ido en el rancho ahí de los... Pero uno, en los potrillos. En los tres potrillos. Pero, bueno, pues igual, ya veremos. Ya veremos. Y así está. Nadie quiere poner orden en esto. Autoridades permiten. Y ves, al fondo no se ve. Qué bueno, qué bueno. Ya le gustan el templo ya. Qué felicidad, qué gusto. Pero no se va, hombre. Pues, ¿cómo esto en estas fechas? Cuando todo el mundo está tratando de calmarse y de... Y bueno, vas a hacer la boda, ya de plano no se aguantan. Está bien, pero pues hagan la boda de 100 personas, 200 en el caso de una gente tan popular como estos. Pero no puede decir que... Pero no le venden los derechos a alguna publicación. En este caso, dice que los videos los traía TV Novelas. Y este, y esto pues lo se ve que lo tomó algún invitado y lo subió a redes, entonces ya lo mejor quiso quedar bien. Y lo único que provocó fue otro, quedando otra polémica más. Bueno. Bueno, vámonos a más información. Serán ocho los pacientes los que van a inaugurar la nueva unidad del Seguro Social, que pues abrió recientemente sus puertas allá en Ciudad Obregón. Ocho pacientes diagnosticados con coronavirus ingresarán a la nueva unidad COVID-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se inauguró hace unos días en Cajeme. En un recorrido por el hospital, se explicó que este cuenta con el equipamiento necesario en infraestructura y personal calificado para atender hasta un total de 38 pacientes. Pues bien, este es nuestro centro y nos sentimos muy orgullosos porque va a ayudar muchísimo, sobre todo a desaturar los servicios de ofensia, de hospitalización, y poderle generar certidumbre a nuestra derechohabiencia, en la que estamos nosotros preparados para poder atender a los más de 520 mil derechohabientes con las que tiene el sur del estado de Sonora. Este centro se abre en el momento en que Sonora se encuentra en semáforo epidemiológico naranja y se proyecta un ligero repunte de nuevos casos de COVID-19. De Cajeme para Entre Todos, Telemax, Edith Noriega. Bueno, pues ahí está este, este nuevo lugar COVID para COVID-19 y este, pues ya está luego, luego, y esperemos, de veras, ojalá, ojalá que sean muy pocas las personas que sean atendidas ahí, porque eso sería una buena señal. Una buena señal como la que hemos visto también ahorita que les vamos a platicar. Así es. Ahorita, bueno, ahorita que, ahorita vamos adelante, tenemos el audio del director del ISTEZON, si lo tenemos a la mano, porque siguen, por ese lado siguen las buenas noticias. Sí, al menos, al menos, en lo que es esta institución, el ISTEZON, hace un rato subió a redes sociales su director, Pedro Ángel Contreras, un video en donde hace referencia a que ya es más, o sea, o menos del 50% de ocupación hospitalaria de COVID en sus hospitales. ¿Lo tendremos ahorita a la mano? Ahorita lo vamos, sí, ahorita, ahorita en un momentito más vamos. Vamos, vamos, seguimos en la información. Se ha visto que la pandemia de coronavirus ha afectado a personas que tienen un trabajo estable. Ahora es de imaginarse los que no tienen este trabajo y por ello el párroco de una iglesia de Cananea está haciendo un llamado de ayuda a la comunidad para apoyar a su vez a estas personas. El párroco de Cananea hace un exhorto a los ciudadanos a solidarizarse con los que menos tienen en medio de esta pandemia que ha provocado una fuerte crisis económica. El padre Claudio Murrieta de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe dijo que han continuado con la entrega periódica de apoyos alimentarios a los más vulnerables. Señaló que aunque no tienen capacidad para suministrar tantas ayudas como quisieran y a pesar de los bajos aportes que perciben, no han faltado quienes destinen sus recursos para la compra de estas despensas. Además dijo que las entregan directamente en los hogares y se cercioran de que sean familias realmente necesitadas. No dejemos solos a los pobres, son musos. Esta pandemia ha resaltado una realidad que a lo mejor no éramos tan conscientes de ella. Claro necesitamos, necesitamos todos a quien le cae mal una despensa. Hizo un llamado a que no dejemos a los pobres y compartamos un poco de lo que tenemos. Informó para Entre Todos Telemax, Yasmín Islas. Bueno, muy bien. Pues mientras unos hacen fiestas, pues otros hacen llamados a la comunidad y ayudan en lo más que se pueda. Sí. Mientras unos hacen fiestas. A ver, pero bueno, vamos a ver. ¿Tenemos ya? ¿No nos encontró el video? Bueno. Sí. Déjame decirles que no solo el cubrebocas ayuda a evitar el contagio del coronavirus, lo que también ayuda para estas actividades es la careta. Y aquí nos explican su funcionamiento y nivel de protección. Ahí estamos viendo. Llevar fácil y rápido de poner. La tira de espuma y el dispositivo de fijación mantienen el escuro alejado de la cara, dejando espacio para los lentes y mascarilla. Ayudan a mantener la visibilidad sin distorsión. Protege desde la frente hasta debajo del mentón y los laterales de cara. Su bande elástica es ecológica y está sostenida por broches... Este está un poco corto, ¿no? De aquí. Y las caretas pueden reutilizarse. Su mica de plástico permite la limpieza con agua y jabón y desinfección con alcohol. Son seguras. Cumplen con los estándares de calidad. Y ya están distribuyéndose en todo el país. Interesante, interesante y de ahí, o sea, partimos y queremos usar esta máscara e invitarlos a ustedes a que la usen. Les voy a decir algo y de veras se los digo con mucha seguridad. El cubrebocas a veces nos complica respirar, nos falta oxígeno, al menos a mí. La careta se siente uno mucho más seguro. No es lo mismo. De hecho, se complementan las dos cosas. Pero ya esto tiene una gran ayuda. O sea, si van a lugares donde hay alta contaminación, donde hay alto contagio, si van a un supermercado, si van a... A tener una reunión, ¿no? A una reunión. Si van a subirse a un camión, si van a estar en algún lugar donde saben que hay mucha gente, les recomendamos. Cubrebocas y además la careta. Órale, así, así es. Y por eso, aceptando el reto que han lanzado, pues, organizaciones sociales, líderes, este, de 15 días del primero de agosto, o sea, del sábado, al día 15, es traer cubrebocas, careta, este, lavar a satinizarse muy bien. Entonces, hay que aceptar el reto. Todos. Todos. Hermosillo está en una situación crítica, de veras crítica, y tenemos que hacer algo al respecto. Bueno, ya tenemos el audio, el video. ¿Eh? Miren, vamos a ver qué pasa en el Istezón. Este es un mensaje del director. Adelante, por favor. Sí. Bueno, un segundito, ahorita vamos a verlo. Ahí está. Hospitalizaciones en Istezón por COVID-19 continúa disminuyendo. El día de hoy, tenemos menos de 50% de hospitalizados que como llegamos a tener en el punto más alto de la pandemia. De 112 hospitalizados, el día de hoy, tenemos en las instalaciones de Istezón 51 por COVID. Sin embargo, es muy importante que nos sigamos cuidando para evitar contagios y, por tanto, evitar hospitalizaciones y reducir el número de fallecidos. Que quede claro, el uso de cubrebocas en los espacios públicos y otras medidas sanitarias son ahora obligatorias. Esta es la nueva realidad. Los contagios habrán de seguir hasta que tengamos vacunas. Debemos de cuidarnos nosotros, cuidar a nuestras familias y cuidar a nuestros derechohabientes. Muchas gracias. Bueno, está muy claro ahí. Obviamente, yo subí este video a redes porque me pareció interesante. O sea, son cosas que dan gusto en algo. Pero, inmediatamente, algunas personas me decían, Víctor, esto va a hacer que mucha gente se relaje. Sí, se relaje. Y que, en lugar de sentirse mejor, se van a confiar y van a salir y van a hacer lo que veíamos, fiestas, fiestas de fin de semana o las playas abarrotadas. Entonces, no es para que nos confiemos, es para tener una buena noticia. Y es que eso significa que se están haciendo bien las cosas. Sigámoslas haciendo bien. Sigámoslas haciendo bien, por supuesto. Aquí tenemos la foto de la presa, a ver si la tenemos ya por ahí. Y están mandando muchísimos mensajes. Dice que un aguacerazo allá en Santa Ana esta tarde. Ahorita tenemos video también. Sí, no, allá en Santa Ana. Y también nos mandaron una foto de la presa de Cuquiarachi, Sonora. Familia Muñiz Hernández, pertenece a Frontera Sonora. Claro que sí, ahorita, no sé si ya la tengamos ahí a la mano. Es la foto de la presa, está preciosa la presa. Se ve que le está entrando bastante agua. Oye, que aquí dicen que polarizan caretas a domicilio por lo del solazo. Polarizan. Sí, pues ya va a aparecer sus lador unos. Yo, a ver, la presa ahí ya está. Cuquiarachi. 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 Cuquiarachi, Sonora. Bueno. Ya ando ahí. Oye, qué hermoso. Qué padre está, ¿no? Oye, ¿se puede pescar ahí en esa presa? Pues, me gusta para represo más que para represo. Se pesca o no se pesca ahí, los que saben ahí. Avísenos nada más, está precioso el lugar. Oye, este... Estas caretas, a ver unos nubladitos ahí, ¿cómo están? Estas caretas... Ah, mira, mira, mira las... ¿Cómo se llaman estas nubes? Estas nubes se llaman mamatus. 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 Que vienen de... Que quiere decir mastodontes. Mastodontes, así como de mamut. Sí, ahí estoy. Cuando le veía el nombre, me metí. Y estas nubes se originan por enfrente de los... Le decimos nosotros los yunques, los colos del oeste, los nimbus. Las mamatus. Órale. Los que van adelante o atrás. Órale, qué interesante. ¿Esto es la misma? Ahí están las mismas. Todo igual. Mamatus. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, una pausa. Regresamos en un minuto. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión no fortuna. Entre todos, porque somos entre todos. Además de organizar las elecciones locales en Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana promueve y difunde la cultura política democrática por medio de programas dirigidos a niños, niñas, jóvenes y adultos. Fomentamos la cultura de la participación en asuntos que involucran a la ciudadanía. Visita nuestra página y conoce más sobre nuestras funciones. Sé parte de una sociedad más responsable e informada. Sigamos construyendo democracia. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. He tenido como un miedo muy profundo a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha actuación a la voz de consumir sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Tuve una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias, que nada nos detiene. Gobierno de México La pandemia del coronavirus causa graves consecuencias al mundo y a México. Pero también despierta solidaridad, unidad desde la familia. Sacude conciencias y estructuras y nos coloque ante una oportunidad de trabajar en la recuperación de un nuevo orden. Más justo, equilibrado y de oportunidades para todos. En el Senado haremos nuestra parte con responsabilidad. Con el compromiso de lograr un México más fuerte, solidario y justo. Senado de la República Cercanía y resultados Sea cual sea tu negocio, que la gente vaya a comprar o entregues a domicilio, cobra de manera confiable con Kodi desde tu celular. Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Es fácil, rápido y seguro. Tu dinero pasa de inmediato y sin comisiones. Guardando distancia, sin tener contacto, nos cuidamos todos. Ofrécelo ya a tus clientes. Kodi, el mejor servicio de pagos digitales desarrollado por el Banco de México. Kodi, el mejor servicio de pagos digitales desarrollado por el Banco de México. Kodi, el mejor servicio de pagos digitales desarrollado por el Banco de México. Muy bien, ya estamos aquí de nueva cuenta y estamos en todo Sonora. Estamos en Arizona. Muchísimas gracias a nuestros amigos allá en Phoenix. Saludos a nuestros amigos de Tucson y, por supuesto, allá en el Valle de California, donde estamos llegando. Y en un momento más vamos a tener una entrevista allá para que sepan dónde estamos y quién nos está viendo también en esa zona. Ahí en todo el centro de Sacramento, ¿no? De ahí, base de operaciones de Telemax, ahí en Alianza. Y, bueno, pues, saludo a todos tus amigos de California, a los parientes, porque no hay quien no tenga un pariente en California. Definitivo. Esta mañana el secretario de Educación a nivel federal, el señor Esteban Moctezuma, anunció que el regreso a clases es a partir del 24 de agosto con el sistema virtual, ya que de forma presencial será hasta que haya semáforo verde. Confirma la Secretaría de Educación Pública. El inicio de clases de educación básica será el próximo 24 de agosto de manera virtual con apoyo de televisoras públicas y privadas. 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares mantendrán los planes y programas de aprendizaje pese al distanciamiento por la pandemia, señaló Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP. Apoyándose también en la cobertura de clases por radio en comunidades indígenas, libros de texto gratuito y cuadernillos de trabajo. Todas las transmisiones contarán con lenguaje de señas mexicano y los libros de texto gratuito se imprimirán en braille y macrotipo. De 8 de la mañana a 7 de la noche, los estudiantes podrán seguir sus clases a distancia en su televisor. No son transmisiones de entretenimiento, tendrán validez oficial, las clases tendrán valor curricular y los estudiantes serán evaluados sobre sus contenidos en su momento. En cuanto a las familias con hijos en distintos niveles educativos que tengan un solo televisor en el hogar, señaló que se trabaja en un esquema de cobertura de horario. La programación, como dijimos, es de 8 a 7. También habrá transmisiones después de las 7, repitiendo las clases. Informó que se activarán negocios dedicados a la venta de útiles escolares, editoriales y librerías. Y a través del portal SEP.gob.mx, la Secretaría de Educación Pública estará dando respuesta a las dudas en el tema del inicio del ciclo escolar. Sinti Limón, entre todos, Telemax. Muy bien. Oye, lo interesante del acuerdo que hubo fue que va a ser la televisión abierta, la señal abierta. Es muy importante eso porque va a poder llegar a muchísima gente. Mira, sí, hay cosas extraordinarias en todo esto, hay que reconocerlo. Primero que hubo un acuerdo entre las televisoras privadas y el gobierno federal para poder aportar canales de televisión a todo este proyecto. Ya se están realizando miles de horas de enseñanza para entregar a estos pequeños, a niños sobre todo, de educación básica de todo el país. Obviamente que la parte difícil, la parte complicada es que es una señal de televisión que no hay una interacción. No hay interacción ahí. Entonces, tener a un niño, a un pequeño de primaria o de secundaria, sentado dos, tres, cuatro, cinco o hasta seis horas en frente de un televisor, eso es imposible. Pero bueno, es lo que se puede. Eso también tenemos que entenderlo. Son escuelas, en muchos casos rurales, donde no hay forma de tener internet y no hay forma de hacer un enlace o de tener Zoom. ¿Por qué? Pues porque no hay las herramientas y esto es una forma de hacerlo. No hay otra. Es algo. Y qué bueno que se hizo. Lo que estaban haciendo era que estaban dejando sobre eso, dejando tareas. El maestro en turno. O sea, el maestro que te toca a ti, o sea, atendiendo a sus alumnos, les mandaba la tarea. Entonces, ya con eso, los obligas a que pongan atención. Sí, y me imagino que habrá alguna relación entre el maestro de esa comunidad y sus alumnos para que también ellos, de alguna forma, estén pendientes. Una llamada telefónica, una llamada, una visita así, a larga, a cierta distancia, para saber que los pequeños están aprendiendo. Están aprendiendo, porque no se van a retrasar, porque nos puede costar un retraso de un año. Un año. Un año completo, nos puede costar. Bueno, mire, la Secretaría... Ah, no, seguimos adelante. Adelante, adelante, adelante. La Secretaría de Educación y Cultura confirmó que el inicio del ciclo escolar será también el 24 de agosto, de manera virtual, y las clases se podrán seguir por televisión abierta, en TV Azteca y Televisa, o bien por radio. Otro de los puntos aprobados que estaba señalando la Secretaría de Educación es que el calendario de actividades será publicado el miércoles, o sea, pasado mañana, para que estén pendientes. Ok, ahí hubo prescripción a distancia, dice, pero aún se pueden inscribir, pues abrirán un nuevo periodo de registro, 6 de agosto, al 21 de agosto, para asegurar espacios los alumnos. Solo se regresará a la clase de manera presencial, si hay condiciones sanitarias para hacerlo, no se va a exponer salud de estudiantes y personal de educación. Bueno, ese es en términos muy generales, ya lo vimos, ya lo platicaba también, eso es lo que va a suceder. Y aquí en el Estado de Sonora, pasado mañana, esperen ahí la información ya también para afinar lo que va a suceder aquí en el Estado. Ya se va a anunciar, aquí lo estoy diciendo, cómo se van a entregar libros de texto y los libros de apoyo, etcétera. Sí, porque todo va con sus libros, sí, como debe de ser. No, y además para que hagan tareas, para que hagan tareas los chamacos. Muy bien. Bueno, seguimos, mire, de ojo, chamacos de la UNI, después de dar a conocer el resultado del examen de admisión, la Universidad de Sonora ha inscrito alrededor de 7500 aspirantes que fueron llamados a matricularse a los programas educativos en su selección, reveló Amina Marín Martínez, ella es la directora de servicios escolares. Como parte del proceso de admisión, señaló, los hoy inscritos debieron realizar su suscripción los días 31 de julio y 1 de agosto, conforme a los turnos que se les asignó al momento de ingresar al portal www.admision.unison.mx para concluir un paso más de la convocatoria emitida por el alma mater del pasado 2 de marzo, 2 de marzo del 2020. Los que no fueron llamados en esta etapa deberán consultar nuevamente el portal del 5 de agosto para saber si fueron seleccionados para ingresar a la universidad en corrimiento de lista y tronco común y después se inscribió hasta el jueves y viernes 7 de agosto. Y casos particulares, nos decían de un caso de un muchacho que no pudo, lo pusieron para que se inscribiera el sábado y el banco donde no trabajó, el sábado. Entonces, esa institución bancaria, y lo intentó con tarjeta, no pudo. Entonces, perdió la oportunidad, pero él estaba haciéndole la lucha y tuvo problemas de ahí. Entonces, ¿cómo se va a resolver? Porque no puede perder el espacio. ¿Pasó el examen de admisión? ¿Pasó lo más difícil? No, 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 pobre, imagínate. Bueno, déjeme decirles que dentro de tres semanas se reinician las clases y aunque vayan a ser a distancia, los alumnos sí van a requerir útiles como cuadernos, lápices, plumas y las papelerías. Están listas para atender esta demanda para los muchachos. A la expectativa de ver cuál será el resultado en sus negocios por las bajas ventas de útiles escolares en estas semanas previas al regreso a clases, se mantienen comerciantes del centro de Hermosillo. De entrada, las pérdidas por la poca actividad que se vive ante la nueva modalidad educativa mediante clases virtuales que iniciarán el 24 de agosto ya reflejan caídas en las ventas de hasta casi el 100%, provocando escenarios totalmente distintos a los de hace un año en los comercios. Las filas ahorita estuvieran acá a la vuelta de la esquina, ni modo, se les agradece a las personas, salíamos y les dábamos una botellita de agua para que nos subieran el calor, pero ahorita pues no, tenemos dos, tres personas, nada más podemos dejar pasar. Germán Rodríguez, propietario de la papelería Papiros con décadas en la actividad, dice que nunca antes había vivido una situación tan crítica en el negocio, conscientes de que la emergencia sanitaria ha afectado la economía de todos en general, decidió mantener los mismos precios del año anterior. Tengan conciencia de que si tienen dos o tres hijos, no compren todo, compren exactamente lo básico, si tienen tres hijos o dos hijos y van a estar en una sola mesa, ponga al centro un botecito con todos los colores. Para evitar más afectaciones en sus finanzas, no han surtido mercancía como en otras ocasiones, e irán suministrándose conforme se comporte la demanda, en tanto la venta de mochilas y uniformes reportan una movilidad mucho más lenta. Entre todos, Telemax, yo soy Manuel Millanes. Órale, bueno, pues ahí están, buenos consejos, no hay que comprar tampoco todo ese volumen que normalmente te pedían. Así es. Si es una familia y hay dos, tres, cuatro pequeños en la casa y te piden, le pedían un lápiz a cada uno de ellos, bueno, sobra entender que a lo mejor pueden compartir. Sí, compartir lápices, juegos geométricos, colores, como estaban diciendo. Al menos este semestre va a ser un semestre atípico, va a ser un semestre... Totalmente. Y tenemos mucha fe, porque la sed no la podemos perder, en que el próximo semestre pues ya estemos, ya todo sea presencial, con cuidados, con los cuidados que toda la vida a lo mejor va a requerir esto, pero ya presencial. Sí, porque si no se nos van a atrasar mucho los chamacos y de por sí, ¿no? ¿Cómo los correteamos? Bueno, mire, para promocionar y posicionar más a los destinos y atractivos de Sonora a nivel nacional y mundial, el coordinador estatal de la Comisión de Fomento al Turismo, Luis Núñez, confirmó la presencia de la entidad en la primera edición del Tiangues Turístico Digital 2020. Expresó que por la complicada situación que se vive a nivel mundial por la pandemia por COVID-19, la Secretaría de Turismo de México decidió organizar este evento de promoción turística de forma virtual, por lo que Sonora se sumó al resto de las entidades de este país para implementar esta novedosa estrategia de promoción. Expresó que uno de los compromisos de la gobernadora Claudia Pavlovich es continuar con el crecimiento de turistas y visitantes a Sonora por la importancia de participar en este tipo de promociones. Bueno, todo es virtual ahorita. Todo es virtual, todo es virtual y hay noticias que vale la pena destacar y reconocer y para tratar de cuidarnos y seguir cuidando lo más preciado también, además de la salud, pues nuestro trabajo. En Sonora, déjame decirles que se han recuperado empleos que se habían perdido durante la pandemia por coronavirus. No todos, por supuesto, pero ya se están recuperando. Esto se atribuye a la confianza que hay en el Estado por parte de inversionistas y empresarios. La confianza que inversionistas y empresarios ven en Sonora como una oportunidad de crecimiento ha permitido la recuperación de empleos que se habían perdido, por lo que, aún con las difíciles circunstancias que implica la pandemia por COVID-19, Sonora va por buen camino en materia económica. La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dijo que en el marco del Pacto para que siga Sonora, el gobierno participa como facilitador para este crecimiento y confianza generada. En reunión virtual de evaluación de las acciones para hacer frente a la pandemia, junto a su equipo de trabajo, la gobernadora puso como ejemplo el caso de la empresa Yasaki, proveedor de piezas para la industria automotriz, que en marzo hizo recorte de personal, pero en el último mes recontrató a los empleados, además de incrementar su plantilla con trabajadores adicionales. Por ello, consideró que Sonora avanza a buen ritmo, pues en un corto plazo se anunció que Ford en Hermosillo hará la bronco, la inauguración de productos médicos BD Medical con 1,600 empleos, y ahora el reconocer a esta empresa que recontrata más de lo que todavía tenía planeado. Dentro de las circunstancias del mundo y el país, son noticias muy interesantes. Durante la reunión, donde se destacó que el INEGI ubica al Estado en los primeros lugares a nivel nacional en el rubro de crecimiento económico, la mandataria sonorense agregó que la empresa Yasaki, sumándose al pacto para que siga Sonora, decidió que su personal, en condición de salud vulnerable, pudiera permanecer en casa, con el pago de su sueldo y prestaciones en solidaridad ante la pandemia por COVID-19. Entre todos, Telemax, Octaviano Rojas. Bueno, pues eso es una buena señal. Ojalá, digo, ojalá se pierdan, ya no se pierdan tantos empleos, y la otra, pues ojalá se sigan recuperando. Y empiecen a recuperarse, ¿no? Ojalá. Muy bien. Pues no, mire, el pasado fin de semana en Ciudad Obregón, le abrieron sus puertas varias plazas comerciales, con lo cual poco a poco vuelve la vida económica a ese municipio. Poco a poco vuelve a la vida el comercio en Ciudad Obregón. Este fin de semana, que abrieron las tiendas de ropa y calzado, se observó mayor movimiento en las plazas comerciales y Mercageme. Una tienda departamental reportó largas filas para poder ingresar. A la entrada de las plazas había un puesto de control sanitario donde monitoreaban la temperatura de los clientes. Además, se les ofreció gel antibacterial. En los diferentes puestos o entradas a las tiendas, se colocaron señales de sana distancia e indicaciones sanitarias. En otros aparadores, había leyendas de apoyo al comercio local. Los estacionamientos también lucieron muy concurridos. El presidente de la Canaco en Cajeme, Jesús Nárez Félix, indicó que no todas las tiendas abrieron. Algunas porque no han completado su acreditación para poder operar, y otras porque definitivamente no abrirán. Tal vez, bueno, lo que hemos visto y lo que reportamos aquí, es que detectamos que entre un 10 y un 15% de empresas no abrieron. Se espera que algunas puedan hacerlo durante esta semana. Y también otro comentario que vimos es que algunos sectores reportaron poca movilidad de ventas. Sin embargo, el ánimo para poder abrir fue muy bueno. Y pudimos ver también empresas que hicieron grandes ofertas y descuentos para poder desplazar la mercancía que tenían en sus inventarios. Desde Cajeme para Entre Todos, Telemax, Edith Noriega. Órale, muy bien, muy bien, nada más que ya saben, ¿no? Hay que llevársela tranquilo. Órale. ¿Y ahí qué es esa foto? ¿Qué onda? Yo creo que es la nota que sí. Bueno, la intensa lluvia que se registró el viernes pasado allá en Nogales afectó algunas obras en proceso. Entre estas, la unidad, ahora sí, la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz, obra que oficialmente no ha sido entregada por la constructora contratada por Sedato y que forma parte del programa de mejoramiento urbano. El ayuntamiento de Nogales realizó un estudio hidrológico ya que estas afectaciones se presentan en cada lluvia, pero fue ignorado. Por ello, la secretaria de Desarrollo Urbano, Cecilia Yepis, solicitará directamente a Sedato la corrección del proyecto. Ahí en la preparatoria municipal, Omar Osvaldo Romo, se dieron problemas por inundación y también se tomaron medidas correctivas. Bueno, pues es que en todos lados, pero en Nogales ya saben que llueve y llueve de a veras. De a veras. Bueno, mire, por fin, luego de varios años de construcción, la presa Los Pilares será inaugurada el próximo miércoles durante la visita del presidente López Obrador a Sonora. Este miércoles por la tarde estará en Sonora el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien como primer evento inaugurará la presa Pilares, ubicada en la región de Álamos, y el jueves, luego de la reunión de seguridad, será la tradicional conferencia de prensa a la mañanera en Cajeme, y posteriormente se reunirá con integrantes de los pueblos yaquis a las 11 de la mañana en Bicam. Jorge Tadei Bringas, representante del gobierno federal en Sonora, dijo que el presidente llega por tierra procedente de Sinaloa y debido a la pandemia del coronavirus, no habrá acercamientos con la ciudadanía, por lo que los servidores de la nación reciben los documentos para hacerlos llegar al presidente. Reiteró que no habrá acercamiento con la gente y que las reuniones prácticamente serán privadas, como las negociaciones de dotación de territorio de los yaquis, con quienes estuvo en octubre, y se hizo ese compromiso, así como el decreto que los dota de agua de la presa La Angostura. Entre todos, Telemax, Octaviano Rojas. Desde que aquí está circulando también en redes una carta de los residentes de la comunidad de Buenavista, Buenavista Azul, es una comunidad que está a un lado de la presa Lobiache. Es una comunidad muy vieja, tiene 400 años de fundada, y temen por lo que, porque llegaron desde el año pasado, llegaron funcionarios de gobernación de la Sedatu, de Conagua, a hacer negociaciones ya con la gente de la tribu Yaqui. Y ellos están demandando, lo de la tribu Yaqui, 11.000 hectáreas propiedades de la gente de ahí de Buenavista. Y le están pidiendo los yaquis. Le están pidiendo los yaquis, entonces temen de que en un gesto tipo Tata Lázaro, les entreguen, pero no es propiedad de la nación, es propiedad de ellos. No, no, yo espero que, ya eso lo vimos con Echeverría. ¿76? No creo que se vuelva a dar. No, pues yo creo que sí. Bueno, habitantes de una invasión del sur de la ciudad bloquearon vialidades por no tener luz ni servicios básicos. Al estar en una situación irregular, sus terrenos, problema que aseguran, lo padecen hace una década. Vecinos de la invasión Tres Reinas amenazan con bloquear los accesos a Hermosillo de no ser atendidos en su demanda de regularizar los terrenos donde habitan en la parte sur de la ciudad. Hoy por la mañana cerraron por espacio de dos horas la circulación vehicular de la carretera rumbo a Guaymas. Manifiestan que por más de 13 años han sido ignorados por la autoridad municipal con el trámite de regularización, privándolos a su vez de servicios como luz, agua y drenaje. Esperemos que haya una solución y si no, pues lo lamentamos, cerramos Hermosillo. Porque esto es una mínima cosa. Tres Reinas es poquito esto. Tres Reinas va a cerrar toda Hermosillo. ¿Cuántas familias son? De 400 a 500 familias. En esta temporada de calor han tenido problemas con el suministro de energía eléctrica que de manera irregular conducen a través de los mencionados diablitos y que últimamente han tenido apagones en los más de 500 hogares que conforma dicha invasión. Esta situación los ha obligado, señaló Nancy González, a retomar el tema de la regularización con la esperanza de que esta administración por fin logre solucionar la problemática. Nada más de ahorita son 13 años gestionando la regularización, gestionando comisión, ponnos un transformador. Comisión dice no tengo autorización porque es un terreno particular, no puedo. Entendemos esa parte. Por eso nos acercamos a lo que es sindicatura. Llevamos muchos años trabajando con ellos, pero no llevamos a nada. En plena manifestación fueron atendidos por personal de asuntos políticos del ayuntamiento con quienes pactaron una reunión en sindicatura y atender la demanda. Entre todos Telemax, yo soy Manuel Millanes. Oye, ¿y la muerte estuvo en Puerto Morelos? Allá anduvo en Puerto Morelos la muerte. ¿Cómo? Pues un ocurriente, ¿no? Una persona de ahí dijo, viendo cómo están las playas llenas de gente, se vistió de la muerte con tu guadaña. Y fue a visitarlo, mira, que te aparezca ahí la muerte. Órale, mira, ay, se sentó ahí donde se sube. Y alguno le dijo, oye, en la cubrebocas o te vengo por ti. Órale, se supone que esos lugares, decía la muerte, que deberían estar cerrados, pero muchos no han respetado. Y llegaba y les decía, ¿qué? ¿Me quieres ver? ¿Me quieres ver? Y bueno, pues fue una buena ocurrencia. Algunos visitantes le hicieron caso a la muerte y se regresaron, pero otros no, lo tiraron a Lucas, entonces. Pero ahí está una muy buena ocurrencia. Muy buena ocurrencia. Bueno, rápidamente vamos a ir, antes de ir a la pausa, qué barbaridad, qué cantidad de mensajes, por favor. Todos los vamos a leer. Terminando, aunque sea aquí, los vamos a ver. Llegó una fotografía. Ya sé que no es suave de pipirín, pero no puedo ignorarla. Estimados Víctor, les comparto esos platillos. Unas costillitas, dice, de barbacoa, de barbecue, perdón, que preparó mi nieta Paulina, que está en Dublín. Y ya sabe cocinar y lo saluda muy cordialmente. Gracias. Ah, cerveza alemana, entonces. Arriba o irlandesa. Marías Dolores. Allá en Dublín, en Dublín preparó esto. Muchas gracias. Mira qué rico. Gracias, dile ahí a tu nieta, claro que sí. Y también me llegó esto. A ver, este es de Navojoa. Esto es de Navojoa. Mira. Es un pozole con salsa de chilpepín y lo preparó la familia López Córdoba, de Navojoa, que nos los hizo llegar vía don Jesús Caballero. Órale. Fíjate qué pozolazo. Qué pozolazo. Gracias, mis amigos de Navojoa. Oye, felicidades por el 50 aniversario de matrimonio de Consuelo López Ruiz y Graciano Navarro, de parte de sus hijos. Puedas de oro. Muchas felicidades, ¿eh? Que aguante, que bien. Felicidades. Órale, que ya está empezando a tronar el cielo, pero no dicen dónde. Oye, la abuelita atómica la tenemos. Oye, felicidades a Homero García. Hoy es su cumpleaños. También a Homero García. Ahora le he misturado. A Homero García, 56 años, está cumpliendo Homero. Y aquí tenemos también. A la abuelita atómica. Aquí también tenemos. Aquí. Aquí tenemos cumpleañero esta noche, Paco Ruiz. Aquí, este, ya, este, a ver, Paco. Paco, pues saluda ahí a tus fans. Sí. Míralo, ahí está en una foto, pero pues ahí está. Aquí está en vivo, pues a que lo vean. Y ya le llevaron. De Chambián. Le llevaron un pastelito que te vas a llevar a la casa, Paco. Ahí, allá, para con la familia ahí. Ahí está, miren, ese es Paco. Órale. Ven, ahí, con esa luz, con esa luz, nos iluminó la vez que nos enjué la luz. Sí, así es. Una lamparita. Se puso el celular atrás, Paco. Órale, mira. ¿Ven? Ahí está. Bueno, pues ahora la sana distancia tenemos que cuidar y todas estas reuniones. Entonces, pues Paco se lleva su pastelito. En la cubilla y lo va a cambiar por un 12. Sí, lo va a cambiar. Ahí. Ahí. Oye, rápidamente la abuelita atómica, la tenemos rápido, rápido. A la abuelita hoy, Lidia Terán. Está cumpliendo años. Le mandamos un saludo con mucho afecto. Bueno. Órale, vámonos a una pausa. Ahorita me dejaron la foto de la abuelita. Regresamos en un minuto. A ver. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión oportuna. Entre todos. Porque somos entre todos. Te mostraremos las universidades tecnológicas, su oferta educativa, las oportunidades en el mercado laboral, la capacidad de la infraestructura, una variedad de opciones que te interesan. Identidad universitaria. Viernes, 19 horas, por Telemax. Alejandro Corrales y Carla Karina Flores te muestran los bellos paisajes del estado, su cultura, sus costumbres, el talento sonorense que representa el orgullo de su comunidad. Orgullo Sonorense. Viernes, 18 horas, por Telemax. Hola, mi gente bonita de Sonora. Los saludos de la ciudad de Arizona. Ramón Torres. No se pierda estrés en Arizona todos los viernes por Telemax. Un programa de farándula. Entrevistas. El rey del acordeón. Música. Servicio a nuestra comunidad. Seguir sirviendo a nuestra comunidad. Y mucha diversión. Estrellas en Arizona. Viernes, 21 a 30 horas, por Telemax. La compañía teatral del norte presenta El Mentidero Live, un programa que muestra nuestra realidad con historias y personajes muy divertidos, creados por el maestro Sergio Galindo. El Mentidero Live, sábado, 19 horas, por Telemax. El Mentidero Live, sábado, 19 horas, por Telemax. El Mentidero Live, sábado, 19 horas, por Telemax. Entre todos, porque somos entre todos. Muy bien, ya estamos de nueva cuenta y hacemos nuestro enlace. Hoy es lunes y los lunes cada dos semanas nos acompaña el doctor Jorge Cortés Laurens, cardiólogo intervencionista aquí de Hermosillo, del Hospital CIMA, y quien está muy, muy, pero muy compenetrado en la información y todo lo que es lo relacionado con el COVID-19. Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches y muy buenas noches a todo el auditorio. Gracias, Jorge. Oye, Jorge, hubo una frase ahí que fue muy fuerte, pero muy necesaria, como dijeran los clásicos, en donde dices, hemos normalizado la muerte en la era del COVID-19 aquí en Hermosillo y en Sonora. ¿Cómo es eso, Jorge? Bueno, la hemos normalizado, yo creo que no solamente en Hermosillo y en Sonora, sino en todo México. Estamos ahora en tercer lugar del mundo, lo que no pensábamos. En tercer lugar del mundo. Acabo de revisar las cifras en este momento, ya con 48 mil muertes oficiales. 48 mil muertes oficiales. Ya rebasamos a la Gran Bretaña como el tercer lugar del mundo. Tiene una diapositiva ahí donde se muestra, se mostraban 47 mil 746 muertes y ahora ya hemos rebasado las 48 mil muertes. Entonces, detrás, hay que recordar que detrás de cada muerte hay una familia, hay una historia, hay una persona. Claro, Jorge, esta pregunta, no sé si es una pregunta que pudiera ser, pero ¿hay solución a esto todavía o ya estamos fuera de control? Bueno, siempre hay solución. Lo que ocurre es que las soluciones, si no se toman a tiempo, se vuelven muchísimo más complejas. Hay solución, claro que hay solución. Al principio había solución. Hay países como Vietnam que tomaron la solución inmediata de hacer un aislamiento completo por seis, ocho semanas y hacer una identificación de casos y sus contactos y reactivar su economía. Ahora nosotros vamos directamente hacia la inmunidad de rebaño porque ya la economía está tocada y está tocado también el tema sanitario. Ahora está ocurriendo un fenómeno muy complejo y muy difícil de explicar que es sumamente interesante desde el punto de vista sociológico y tremendamente trascendente desde el punto de vista sanitario que es el hecho de que una brigada de valientes compañeros están atendiendo a personas en casa, a muchos médicos y muchas enfermeras. Ok, ok. Problemas con, digo, con COVID ya más serio, más serio. Diagnosticado, desde luego. Y con oxígeno en casas. Y esto ha hecho, si se miran las diapositivas, tenemos el mayor número de contagios en Sonora. Tenemos la mayor mortalidad en Sonora. Sí, ahí lo estamos bien. Ahí lo estamos bien. Ahí lo estamos bien. Y tenemos también la mayor mortalidad en Hermosillo. Y las cifras siguen creciendo dinámicamente. ¿Y por qué no tenemos los hospitales al 100%? Porque mucha gente ha preferido, y con alguna razón, quedarse en casa a ser tratado. Porque muchas de las cosas que se pueden hacer en el hospital se han podido hacer. Por desgracia, muchos están llegando tarde. Y yo recuerdo, Víctor, que hace dos sesiones hablábamos de que 20 muertes eran muchas, que 12 muertes eran muchas. Ahora estamos viendo ayer 50, antier 50, ayer 51, y hoy vamos a ver cuántas tenemos también. Entonces, por eso digo que de alguna manera hemos normalizado la muerte. Y eso no puede ocurrir en un estado que se precie de ser regente. No, y lo vimos en las notas que pasamos hace un momento, Jorge, fiestas de 200 personas. O sea, sin cuidar lo más mínimo. Estamos viendo las playas abarrotadas. Entrando o dejando pasar a cientos de turistas que bien traen dólares, pero también pueden traer mucha contagio. Entonces, no entendemos. Claro, y la respuesta a la pregunta de Víctor, Hilario, es muy compleja. Pero claro que hay que hacer, desde luego que hay que hacer. Hay que evitar las reuniones a toda costa. Hay que hacer conciencia social a toda costa. Hay que usar el cubrebocas. Hay evidencias que demuestran que el 60% de los contagios pueden ser evitados si todos usamos cubrebocas, sobre todo en los espacios cerrados. Desde luego que hay mucho que hacer. Desde luego que se pueden disminuir aún con la economía en marcha. Jorge, entonces, el tema de hospitales y que ha bajado muchas veces a veces, el número ahí de hospitalizados, se debe a que mucha gente de plano prefiere quedarse en su casa. Sí, definitivamente sí, porque de otra manera no se explicaría el hecho de que haya muchos más casos, haya más muertos sin estar ocupados los hospitales. Eso es. Y yo tengo una gran cantidad de compañeros que están viendo 30 pacientes que hayas en su casa. Y yo también. Entonces, esa es la razón fundamental. Muy bien. Jorge, pues muchísimas gracias. Como todos los lunes, cada dos semanas, que nos aportas tu conocimiento, tu información y sobre todo, pues, tus consejos para tratar de hacer lo correcto. Gracias, Jorge. Hay que cuidarse mucho. Gracias a ustedes. Muy bien. El doctor Jorge Cortés Lawrence, cardiólogo intervencionista y colaborador de este espacio informativo. Dice Víctor, los felicitos por el programa. Soy el pit de Querobal. Órale, mi estudiado pit. El pit de Querobal. El pit de Querobal. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en un minuto. Entre todos. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión oportuna. Entre todos. Porque somos. Entre todos. Telemax. Estás viendo. Entre todos. A continuación. Programa especial. Guillermo González Camarena. Más adelante. De vagaciones. Por Telemax. La noticia, la noticia, la noticia, la noticia. La noticia, la noticia, la noticia. A continuación. La noticia, la noticia, la noticia, la noticia. Y la noticia. Y la noticia. Gobierno de México. Inicia las mañanas con la información noticiosa más relevante. Entrate cómo estará el clima. ¿Qué sucede en nuestra entidad? Pasa un rato agradable en la casa de todos Despierta Sonora, lunes a viernes, 6.30 horas Por Telemax Consejos, tips de belleza, de salud Información que te servirá en el hogar o en tu vida El mejor día, lunes a viernes, 10 horas Por Telemax Videos, entrevistas, información, saludos, peticiones Y muchas ocurrencias que te trae el mago Arremago, lunes a viernes, 11 horas Por Telemax Telemax Entre todos Día a día estamos informándote Entre todos La noticia, la opinión, no fortuna Entre todos Porque somos Entre todos Muy bien, ya estamos de nueva cuenta Las cuestiones de las televisoras, de las televisoras privadas Las televisoras públicas Todas las televisoras que hay en este país y en este mundo Obviamente hay muchos conceptos para desarrollarla y para buscar Pues entre ellos contenidos Programación Personal La experiencia Una serie de conceptos Pero un punto medular En las televisoras es La cobertura O sea, ¿qué cobertura hay? Hoy día Bueno, claro A través de las redes A través del internet Estamos en prácticamente todo el mundo Pero ya de forma masiva De forma directa De forma a través de un transmisor Que estemos recibiendo Y que se esté proyectando la señal Bueno, pues Telemax Es la televisora En Sonora Que más cobertura tiene en el Estado O sea, prácticamente El 100% de los municipios De este Estado Reciben esta señal Y lo sabemos Porque todos los días Lo identificamos A través de los mensajes Que ustedes nos hacen el favor Y Telemax Tiene otras áreas Muy importantes Fuera del país Incluso Como Arizona ¿Arizona? En lo personal Tengo familia en Arizona Y mi hermana Te estoy viendo Órale que suave Mi cuñado, etcétera Y en Phoenix Y en Tucson Y en ciudades Y está en señal abierta O sea, está en señal abierta Telemax Recientemente Y eso está bien Muy importante Porque vinculamos A esa gente Que está en el extranjero Con su suelo Gente que algún día se fue Ya no ha regresado Allá trabaja Y Telemax Se convierte en ese vínculo Precisamente Bueno, pues Ya estamos también Y lo digo con mucho honor Porque así nos lo hizo saber Su director general De aquí de Telemax Raúl Rentería Villa Que estamos en California California, ¿viste? En un área Muy interesante Pero bueno Voy a dejar que Raúl Rentería Buenas noches Raúl Qué gusto Poderlo saludar Saludo con mucho gusto También a tu auditorio Víctor Hilario Muy contentos Muy entusiasmados Oye, a ver Raúl Pues primero A mí en lo personal Yo estuve aquí Yo estuve aquí Raúl En esta televisora Hace casi 30 años Este, y si Íbamos y tocábamos La puerta de Arizona Y eso Y la verdad que no fue fácil Y de repente regresamos Después de De algunas décadas Y nos encontramos Con este Esta cobertura Y ahora Creciendo O sea Vamos Ya estamos en California Este es el nuevo esfuerzo Que te ha tocado Encabezar Raúl Sí Quiero referendarle Al auditorio Primero Nuestro compromiso De Un principio Que fue básico En esta administración Que Se nos instruyó A que llegáramos A la mayor cantidad De sonorenses Y lo estamos haciendo Cubrimos Como bien lo dices El 99% Del territorio sonorense 58 repetidoras Más la central Capital 59 Pero además Nuestra cobertura Está en Arizona Que comenzamos Desde Sierra Vista Tucson Phoenix Con el M Que es Lemenmeyer Azteca Arizona Ok Y ahora Exploramos Una parte esencial Que fue California No es casualidad Ni producto De imaginaciones Que hubiéramos pensado En el estado De California Fueron gestiones Que se habían anticipado Y que a este servidor Se dio la tarea Y la meta De consolidarlas Ya había algún tipo De negociación De llamadas telefónicas Correos electrónicos Y aquí nos dimos La tarea Pues de Que esta sinergia Se llevara a cabo Que el switch Cerrara Que se aventurara Uno a explorar Otra entidad Y que es California Y los resultados Son maravillosos Por supuesto El estado De Arizona Ustedes lo Lo conocen Y para la gente Que nos está viendo De fuera Porque seguramente Están Nos están contactando En redes sociales Tiene una característica Especial del sonorense Que por alguna situación Ya no está aquí Si no se fue a trabajar O sus familias Sus lazos Familia Pero que vimos En California Que fue una cosa Estupenda Hay sonorenses Por supuesto Pero de todo El territorio nacional Están asentados En el estado De California Y hoy estamos Impactando en el valle Que es Fresno Esta ciudad Que se ha convertido En el ar De la almendra Hay que recordar Que entre otros De los grandes Atributos Que tiene el estado De California Pero la ciudad De Fresno Es su gente Por supuesto Pero La agricultura La ganadería La gastronomía Hacen de esta ciudad Una ciudad pujante Pero además Muy interesante Para los contenidos Que hoy estamos En esta sinergia Bajando con señal Y debo de decirlo La señal baja tal cual No hay interrupción Alguna en la programación Que tenemos De Telemax Baja tal cual en Fresno Y la reciprocidad Es Pues les vamos a mandar Calidad Como lo están haciendo Ustedes y los demás Compañeros De una programación Continua Que para ellos Fue atractiva Y debo de confesar Y no me dejará mentir El señor Cocola Que es con quien hicimos Esta firma Se le acercaron Varias firmas Antes que nosotros Y la gente misma Le recomendó Al señor Cocola Que fuera Telemax La que estuviera Por encima de las demás Sin demérito De los compañeros Colegas Y otras Ahí estamos viendo Imágenes Donde estamos firmando Este convenio Con el señor Cocola Le fue muy interesante Que viajáramos para allá Porque esto Permitió conocerlo Son más de 30 estaciones De televisión Que ellos manejan Por allá Y que pudiera llegar Hasta Aidajo Que es cosa interesante Actualmente estamos En lo que es El Valle de Fresno El Valle de Fresno Con una cobertura Hoy hablaba Mi amigo Arnulfo Lara Que fue el contacto directo Estábamos hablando De dos millones De gentes A las que estamos Llegando directamente De todo el estado El equivalente De todo el estado Por supuesto Porque ellos tienen Repetidora Pero Alguien me comentaba Me decía Y otros puntos Bueno Escalamos En el grado De la importancia Escalamos Fresno Pero esto no Limita Y ya estamos En las negociaciones Para que ampliemos Cobertura Con sus televisoras Y además Con el compromiso También En esta En esta firma De que Pudiéramos irnos Hasta Nuevo México Los mismos empresarios Se están poniendo En la mesa La posibilidad De hacer también Esta negociación Con Nuevo México En Alburquerque Y entonces Imaginen ustedes Tendríamos La línea California Arizona Nuevo México La parte sur De los Estados Unidos Y bueno Sería estupendo Porque además Insisto No hubo de por medio Ninguna Ningún contratiempo Al contrario Están muy agradecidos Y la única Participación Que tienen ellos Es que nos mandarán Un contenido Para bajar su Programa De preferencia Y ese es el único Trato comercial Que tenemos O sea que ahorita En este momento Nos están viendo allá Por supuesto Tenemos más de dos meses Y medio Y tenemos a Arnulfo Lara Teníamos Tenemos a Arnulfo Lara Quien es el jefe De contenidos De Coca-Cola Broadcasting Aquí también En la línea Buenas noches Arnulfo ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Arnulfo Aquí tus servidores Hilario Lea Víctor Mendoza Conductores del noticiario Entre todos Y está aquí con nosotros Por supuesto El director de la televisora Telemax Raúl Rentería Villa Y estamos platicando De esta alianza Que se hace ¿Qué es para ustedes Tenernos allá En California Arnulfo? Bueno Para mí Primeramente Pues es Mucha alegría Es una Un contenido Diferente Una forma Nueva De hacer Televisión Una forma De acercarnos A nuestros A nuestros Amigos A nuestros Compatriotas Del Valle Central De California Que Como decía El señor Raúl Somos alrededor De Dos millones Poquito más De Personas que viven En este valle Y el cincuenta y tantos Por ciento Somos Platinos Mexicanos Así que Pues ya sabrás Una alegría Fenomenal Para mí Personalmente Y sobre todo Pues tener Tenerlos ustedes Acá Creo que Ahora sí que Nos anotamos Un golazo A tus órdenes Ay Pues digo Aquí Nos siempre decimos Son de broma Que No hay que no Tenga un pariente En California Aquí de Sonora Yo tengo tíos Y señora también O sea Es una proyección Como de casa No hay muchos Sonorense Por aquellos Además de mexicanos De todas las regiones Del país Entonces Es muy familiar Pues esa relación Que se va a dar No claro Claro Como le comentaba Al señor Raúl Aquí en el Valle Central Hasta hace una semana O dos Yo solamente conocía A un sonorense Ahora por medio de él Conozco cinco más Pero eso no quiere decir Que la gente No lo está viendo Sino Se está reportando Está aprobando La nueva adicción A Coppola Broadcast Y eso pues Nos da El hincapié Para seguir adelante De seguir trabajando Y por supuesto Llegar hasta donde podamos Claro Oye Arnulfo Ya nada más Que pase esto Pandemia Y que pase esto Más tranquilo Podríamos transmitir Desde allá ¿No? Creo que tenemos Muchas ganas De ¿Cómo la ves? ¿Se podrá o no se podrá Arnulfo? Bueno 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 Se nos cortó Bueno Se nos cortó Yo creo que no Quiero invitar Arnulfo ¿Qué pasa? No nos invitan Nos invitamos Yo abundaría Que si me permiten Yo los acompaño No No Oye Director Alguien tiene que pagar Alguien va a pagar Además yo les quiero adelantar Oye Ya se reestableció Arnulfo Te comentaba Aquí estamos Te comentaba Que ya nada más Pasando esta pandemia Y que pase esta situación difícil Por la que está viviendo El mundo entero Este Transmitiremos desde allá ¿Qué te parece? A mí me parece Sensacional la idea Creo que Darle un poquito De contenido De este mercado A nuestra audiencia Acá Y a todos los honorenses En el estado Y a todos los mexicanos En todos los mercados Que cubre Que cubre Televalle Muy bien Pues Arnulfo Muchísimas gracias Y este Estamos comprometidos Con El Valle Ahí Este Con Fresno Muy especialmente Y esperemos Que les demos Un gran resultado A través de aquí De la señal De Telemax ¿Qué canal Sobre qué canal ¿Qué canal Se puede sintonizar Arnulfo allá? Treinta y tres Punto uno KSDI Treinta y tres Punto uno Aquí en Fresno Y llegamos a cinco Condados Con esa señal Aproximadamente Digamos Un millón De personas Millón De latinos Qué barbaridad Qué maravilla Pues muchas gracias Arnulfo Y pronto estaremos Conociéndonos Y viéndonos Por allá ¿Eh? ¿Director algo? Bueno Saludos nada más Y mi reconocimiento Arnulfo Que ha sido La persona Que nos permitió Este enlace Voy a cometer Voy a cometer una indiscreción Mi querido Arnulfo Él es de Zacatecas Ah muy bien Es zacatecano Entonces Pues Conoce Identifica Nuestras raíces Y nos ha permitido Que sea la conexión Directa Con el señor Coca-Cola Gracias Querido Arnulfo Nos vemos pronto En Fresno Muy contento Licenciado Muchas gracias Por la oportunidad Gracias muchachos Muchos éxitos Y siempre estamos Al pendiente De lo que pueda suceder Y siempre a la orden Para seguir adelante Muy bien Gracias Arnulfo Lara Es jefe de contenidos De Coca-Cola Broadcasting Y Raúl Pues ¿Qué podemos decir? Pues nada más decirles Que acompañando Esto que estamos haciendo De impactar Con nuestra potencia En Fresno, California Y con lo que Muy cercano A un futuro Tenemos previsto Para también impactar En Alburquerque Nuevo México Si se han dado cuenta Estamos rediseñando Las vestiduras Del canal Estamos haciendo promociones Vienen nuevos Programas Si me permite Solamente Por decir Algunos Motores del desierto Carolina Show Desafíos de la minería Estará Identidad Universitaria Estrellas de Arizona Hecho en Sonora Pasarela Es decir Una serie de contenidos Que se están sumando A la parrilla A la programación De Telemax Y esto Esto permite Que la gente Que hoy está en casa Tenga diversidad Tenga informativos Pero también Tenga entretenimiento Si vamos a Apostarle Que sea la televisora Como lo es De Sonora Mantenga Precisamente La mejor audiencia Teleaudiencia Y estamos convencidos De que si mejoramos La calidad Tenemos una estupenda calidad En imagen En imagen En imagen Que es HD Que tú lo conoces La conocen muy bien Pero esto no puede ser posible Si no va acompañado De un buen contenido Y si tenemos buenos contenidos Buenos informativos Y HD Además de que nadie Paga por vernos Estamos en una señal Abierta Tú pones tu televisor Conectas Y solito Baja la señal Es decir Aquellos papás Que hoy sientan Que la economía No les favorece Por la contingencia Pues no necesitan pagar Para vernos Estamos en todo el estado Raúl muchas gracias A ustedes Por la oportunidad Director general De Telemax Raúl Gracias a los dos Gracias por el hospedaje Que nos han permitido Estar aquí Al contrario A ustedes Muy bien Vamos a hacer una pausa Regresamos en un minuto Telemax En cambio Es innovar Y apostar A las energías Renovables No abrís Nuevas refinerías El cambio Es creer En la libertad De los ciudadanos Y su capacidad De emprendedora No son políticas Populistas De dádivas Permanentes El cambio Es saber A dónde vamos Y no estar Improvisando Y teniendo ocurrencias El cambio Es futuro No ir a tosado Un futuro Hecho por gente De Acción por México Únete al PAN PAN Acción por México En la temporada De lluvias Tu seguridad Y la de los tuyos Es lo más importante El viento extremo Y las grandes cantidades De agua reblandecen la tierra Arrastran objetos Provocan inundaciones Y desbordan ríos y lagos Infórmate Y atiende las indicaciones oficiales Ten a la mano un kit de emergencias Ponte a salvo Y sobre todo No intentes cruzar ríos Arroyos O pasos a desnivel Con agua Trabaja 24 horas al día Por ti Ayúdanos a protegerte Gobierno de México En el mundo de las drogas No hay final feliz No hay final feliz Cámara de diputados Legislatura de la paridad de género La pandemia del coronavirus Causa graves consecuencias al mundo Y a México Pero también despierta solidaridad Unidad desde la familia Sacude conciencias y estructuras Y nos coloca ante una oportunidad De trabajar en la recuperación De un nuevo orden Más justo Equilibrado Y de oportunidades para todos En el Senado Haremos nuestra parte Con responsabilidad Con el compromiso De lograr un México Más fuerte Solidario Y justo Senado de la República Cercanía Y resultados Telemax Día a día Estamos informándote Entre todos La noticia La opinión No fortuna Entre todos Porque somos Entre todos Sí Bueno, rápidamente Saludos Programa entretenido Dice El Mundo Ruiz Gracias El Mundo Muchos saludos Buenas noches ¿A qué hora será el despegue A la luna Para grabarlo? Gracias Doña Ceci Que se les quitó lo guapo Con eso que se puso Dice esa cosa tan horrible Que se puso No, son 15 días Saludos a mi papá Jesús Guzmán García De Empalme Dice todo Y ahora le decimos Tuy Pero ¿Quién tiene la culpa? Dice uno debería De ponerles una marca Para que no los atiendan ¿De qué hablas? ¿Qué hablas? A ver Ah, dice Qué bárbaro El baile del Sí, del amigo ese Que el baile Ah, pero ¿Por qué te digas? Sí, ojalá Dice uno Que lo metan al bote No, no No creo que viva tanto Sí, me mandaron ¿Quién era? Ahorita lo voy a abrir Y también castigar Este es el cumpleañero Que no, ah bueno Aquí me han dado una foto No sé, no lo conozco Pero vamos a corroborarlo Con muchísimo gusto Y este Vamos a hacer un Vamos a ver los videos Que son noticias en la web ¿Quieres? No, no, cortesía De el mejor sistema Para sacar adelante Un examen de admisión De una escuela Recuerde, Mañuelo A Sorillas Tiene la experiencia Número uno Nomás le digo Para que vean el estándar Tienen el número uno En examen de admisión Aprobados Para la escuela de medicina A la Universidad del Sol Vamos con ellos Tienes un hijo En tercero de preparatoria O tercero de secundaria Mañuelos Asesorías Tiene cursos Para prepararlos Para su examen de admisión Mañuelos Asesorías Presenta Los videos Más vistos en la web Los videos Más vistos en la web Vamos a ver Este ladrón Que logra Ahí sortear Burlar a los guardias Pero bueno Siempre se llevó Su sorpresa Ahí va, ¿no? Ahora Hola Ahí cayó No, pues es que Ahí va A ver si lo alcanzan Ah, casi Güey, la idea es seco Bueno Y seguimos ¿Qué más? Bueno, mira Una señora está ahí Una anciana Le quiere saltar Un par de Vivales Pero se topan Con una sorpresa Una señora Muy brava Mira, está Vicky ¿Qué va a pensar? La viejita ahí En su celular Se baja En su poltron Se baja el gandalla Le quiere arrebatar El celular Ey, ey Espérate Vicky La señora Espérate Tómale Trácale Ándale Le quitó el casco Todavía lo Ándale Barajaba, ¿no? No, ande Ande Bueno, vamos a ver A este pequeño A este niño Que tiene campeón De Madera Vamos Para ser campeón De boliche Véanlo ¿Qué edad tendrá Este champiquito? ¿Qué tendrá? Tres Tres años Pues unos dos Ahí tiró Casi tres Mira, mira Cómo está Pobrecito Tristísimo Según él Pero Porque creyó Que la bola Ha salido a la canal Sí, mira Mira, mira Mira, mira Lo que va a pasar No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Qué felicidad Nadie la puede creer Muy bien Bueno Pues estos son los videos Y rápidamente Dice Respecto a que Dice Ay, qué rico A que no hay ningún impedimento A la salida de Estados Unidos A México Es que Hay intereses de por medio Es que algunos negocios Que se visitan Han de ser de políticos O empresarios En compadrasgo Órale, pues Bueno Pues a lo No, esto es otro rollo Esto es otro nivel Ave Ave María Dice Dato de líder sindical Ah Órale Órale, gracias Aquí ya lo tenemos Ahorita lo vamos a corroborar Nada más Familia Cárdenas Arbizu de Caborca Que todos los días Los miramos Muchas gracias Oye, te mandé Una foto muy buena Ahí de una camiseta Y la abuelita atómica Lidia Terán Le mando un abrazo Hoy es su cumpleaños Número Ahí está con sus nietos Ah, mira Órale Con los nietos Bien, felicidades Ahí a la abuelita atómica Atómica Oye, y reto Aceptado desde León Y ahora la maquiladora Gracias Ya no puedes subir tu foto Pero muchas gracias Ahí a los Buenas noches Es Que es aficionado a la pesca Yo Me encanta la pesca O sea, es De verdad Yo sí Yo tengo Me encanta Pero ya últimamente Como que ya no ha habido Mucha chance Saludos de Agua Prieta Excelente que estén protegidos A cuánto la soldadura Unas rejas Dile al Hilario Qué bárbaro Ahí está la camiseta A ver, a ver Ándale Hay unas fotos preciosas De Caborca Pero ya no nos va a dar tiempo Y parecen De la casa del herrero Les faltan Electrodos Y una que Hijo Qué bárbaro ya Bueno, si van a pagar Así cuando lo dije Felicidades a Lidia Torres Ella es mamá de ¡Ah, Lidia! ¡Ah! Lidia, compañero De Mielo Sí, Lidia Lo que pasa Que era de Rubio No la conocíamos Le mandaba un abrazo Compañero también Muchas felicidades Ahí a Lidia No preguntamos ¿Cuánto? Porque no No, no, no Como Lidia Terán Tampoco No, yo soy incapaz De decir que cumple Bueno Lo que sí que dicen Que la maquiladora Se llama Víctor Equipment Así es Y el líder Aquí me lo ponen Vamos a checarlo Atentamente Gracias Químico Por tu información Sí, yo lo tenía Aquí también No me atrevo A dar el nombre Hasta que lo corrobore Yo bien No es por otra cosa Más Ahí está la camiseta Aquí Díjame ver Encuentro ¿Quién me lo mandó? Aún no tenemos noticias De la educación media superior En el estado Favor de informar Este, lo dijimos al principio Mi esposa me pega Pero es por mi bien No, pues sí Hay de todas las tallas A ver A quién A muchachos Alguien del staff Están en esa condición No, no, no ¿Quién lo mandó? Saludos desde Esqueda Lo están viendo La familia Fragoso Moreno Órale, saludos Órale, Chile Colorado Ahí, órale Desde Sonaita Mandaron ahí una foto Y este, vamos a Y qué más tenemos Bueno, tenemos cantidad De mensajes Qué barbaridad De veras que Miren, ahorita Lo que voy a hacer Llegando aquí a la casa Voy a ponerme a leer todos Y a responderlos A Jesús Guzmán de Empalme Que todos los días los ve Buenas noches Bueno, gracias Ya nos vamos Gracias por el favor De su atención A nombre de los De los herreros soldadores Que hacemos posible Y de todo este gran staff A Paco A Paco El que ya la agarró Ya la mordió A Paco Ruiz Que ya la mordió Ya se fue por ahí Este, pásenla bien Qué tal que mañana Nos volvemos a encontrar Ya mañana será martes Buenas noches Órale, se dan felices Se portan muy bien Y no coman tierra La noticia La opinión oportuna Entre todos Al contra A Paco Ruiz